Gabriel Larrea Santana, integrante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Los Cabos, dio a conocer que desafortunadamente el reglamento de imagen urbana solo se le aplica a unos cuantos, por lo que es importante que todos los empresarios que se apeguen a las disposiciones de ley y si es algún negocio nuevo en el destino, este deberá acercarse a las cámaras empresariales y a la Asociación de Profesionistas para que se asesoren y eviten incurrir en ilegalidades. El reglamento de imagen urbana se le aplica a algunos, no a todos. Es importante que todos, sin importar el tamaño o quienes sean, se apeguen al reglamento de imagen urbana. Yo creo que tiene que ir todo muy ligado, sobre todo en un negocio nuevo, a que se acerquen a las cámaras empresariales que les corresponden, ya sea Canaco, Canirac, Canacintra o la Asociación de Esturramos, si son profesionistas, para que se asesoren antes de iniciar sus obras y no violente ningún reglamento, no solamente el de imagen urbana, sino también el de construcción, el de protección civil, etc. Toda la serie de reglamentos que tenemos para que este, sobre todo la ciudad de Cabo San Lucas y el municipio que vivimos de la actividad turística y los servicios, sea armoniosa la actividad de todos. CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.